Recuerden, si se quédense en casa, no salgan. Nosotros salimos por ustedes para llevarles lo que ustedes necesitan. Sí, los productos de nuestro laboratorio, hago aclaración, es lo que ustedes necesitan. Aquí estamos. Mi doctora Linda, un abrazo grande, ¿cómo vamos? Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo ha estado? Aquí en la cuarentena, pero haciendo caso de estar en casa, de ayudar a que menos gente se enferme, a que menos, o sea, no sometamos a riesgo a mucha gente y también nosotros mismos. Exactamente, sí, señora. Un saludo para don Argemiro, un saludo para Alejo en el máster, un saludo para Moncho y Cordillera y a ustedes, a los mejores oyentes. Hoy vamos a hablar, ya hemos hablado de diferentes temas en nuestro programa, pero nos llaman y nos escriben a nuestro WhatsApp y a las líneas de la salud y nos piden que hablemos desde el punto de vista de la alimentación y de la nutrición, cómo superar ciertas crisis. Y en el día de hoy nos piden que podemos o que podamos hablar de esos alimentos que ayudan a prevenir o a mejorar el estado de depresión, sobre todo, curiosamente, que a las damas les da más depresión que a nosotros los caballeros. Entonces, ¿cómo podemos, por medio de la alimentación o qué alimentos sirven contra la depresión? Ese va a ser el tema del día de hoy que nos han propuesto los oyentes, mi doctora Linda. ¿Cómo te parece? Me parece muy bien, sí, me parece bien que nosotros hablemos sobre la depresión, que es algo que no solamente ahorita por la cuarentena, sino que es algo que la humanidad ya hace años va sufriendo por el mismo estrés, por la misma competencia, por la misma vida como tal. Ahorita ya estamos, ya estamos, nos hemos ido al otro extremo que también trae consigo otras clases de depresiones. Puede ser que sea para otras personas. La depresión antes podía ser para cierto tipo de personas, ahorita puede ser para otras personas que están acostumbradas ya a una vida diferente. Pero igual, vamos a hablar de estos alimentos, cómo nosotros podemos ayudarlos y cómo el laboratorio Cuesar también puede colaborarles, ustedes solicitando estos alimentos que son maravillosos. Y que el laboratorio Cuesar está haciendo una tarea muy, muy digna para llevar el alimento a todos ustedes en la casita con un costo tan mínimo como son 5.500, es el mínimo. Es la verdad, eso. Nosotros vamos por donde ustedes están, para donde ustedes están. El mensajero va, cumple con esa tarea. Yo creo que es más que justificable y ustedes lo saben y lo reconocen, que un valor de 5.500 pesos no es nada para el riesgo que corren nuestros muchachos. Y obviamente ellos lo hacen con mucho amor, con mucho cariño, pero con las medidas de bioseguridad. Antes de irnos a la pausa, les recuerdo los teléfonos para que ustedes dejen su mensaje de voz, dejen su mensaje de texto, hagan su llamada perdida, como ustedes quieran. Si quieren hablar con una de las personas, ahí está. Estas tres líneas son para ustedes, para que las utilicen, para que nosotros les podamos servir de la mejor manera. Recuerden, 304, 563, 3455. La primera línea. La segunda, 301, 410, 7603. Y la tercera línea, 317, 670, 7680. Vamos a una pausa, vamos a regimir y ya regresamos. Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar. Cuidado diario y bienestar. Ahora sí, hablemos de una alimentación antidepresión que sea clave para mejorar ese estado de ánimo. Para que nos ayude a levantarnos con ánimo, con optimismo, con alegría y que no dejemos que esta situación haga presa fácil de nosotros y terminemos nosotros dañando el entorno de familia y el entorno social que tenemos. Una de las cosas, Juan Carlos, que siempre le aconsejo a toda la gente, sean mujeres, sean hombres, para la depresión lo primero que vamos a consumir es calcio por el vitamina B. Correcto. La depresión lo aconsejo ampliamente porque es el que activa el metabolismo y nos ayuda a que haya una asimilación correcta de los elementos que van en los alimentos y de esa manera nosotros podamos entrar a nivelar. De lo contrario, es muy difícil. Primero, iniciamos con el calcio. También es muy importante que nosotros sepamos que la proteína vegetal es importante. Aquí hablamos de las legumbres, el frijol, la abeja, la lenteja, el garbanzo, la soya. La proteína hay que consumirla. No nos olvidemos de los granos que la gente dice. No, es que porque yo tengo úlceras que tengo. Vamos consumiendo por poquito, vamos obligando al cuerpo a que reciba por cantidades mínimas, pero que vaya recibiendo estos elementos. Exactamente. Yo creo que ahí en el libro, el manantial de la eterna juventud, las recetas de judí tratadas de medicina biológica, aparecen unos alimentos y pienso que debemos empezar a tratarlos desde el punto de vista natural, que ayudan cuando hemos tenido, o si las personas que tienen mayor propensión a ese tipo de crisis, que sepan que deben consumirlos para mejorar su estado de ánimo, para generar serotonina, endorfinas, que son los que generan la cuota de alegría. Por ejemplo, lo que uno llama los carbohidratos complejos, lo que tú conoces muy bien, que se llaman los carbohidratos integrales, que pueden aumentar esos niveles de serotonina y que ayuda en esos bajones que hay tan frecuentes. Ahí entramos nosotros también con hablar de los cereales como la avena, como la cebada, como el trigo, que lo tiene el laboratorio, puede ser, y de verdad que lo tiene en forma natural, integral, que son maravillosos. Tenemos también la soya, hacer la leche de soya, yogur de soya, es importantísimo. Nosotros hemos enseñado que para un litro de agua se le aplican ocho cucharadas de la leche de soya en polvo, que la pueden batir bien, la dejan cocinar 35 minutos a fuego lento, cuando esté fría, por cada litro de agua le aplican ocho limones. Esto lo pueden licuar después, cuando eso se corta, se licúa y se le puede agregar un bananito o la fruta que ustedes quieran. Eso es un yogur, eso es un yogur y es maravilloso, es delicioso, es natural, ante todo es natural, es muy positivo para el organismo. Tenemos nosotros también otras, las plantas, es muy importante que consumamos mucha verdura, sea ensalada o sea sudada, pero consumámosla. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar a nivelar nuestro cuerpo. Entonces estaríamos hablando nosotros, por ejemplo, lo que son nueces, almendras, los frutos secos son maravillosos, el agua de plantas. Aquí hablaríamos de la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son maravillosos. También tenemos nosotros los tonificantes de limonaria, de manzanilla, que esos té son maravillosos para nosotros consumirlos. Tenemos que hablar del calcio, fósforo, vitamina D y hablar nosotros constantemente de que demos suplementos al cuerpo. No alcanzamos a darle los noventa y un nutriente con la alimentación. Démosle el Vita-J en la mañana, el Vita-J en la noche. No es cuestión de creer, es cuestión de que ustedes comprueben de que cuando se les da ese suplemento al cuerpo, en la mañana y en la noche, el cuerpo reacciona diferente. Sí, totalmente cierto. Hablábamos los dos esta mañana y hablábamos de los alimentos que son ricos en selenio. Lo que tiene que ver obviamente con los cereales, con las semillas como la de chía, como la semilla de girasol, como la semilla de fenogreco y otros frutos secos, que digamos que un déficit de selenio, decíamos, puede desencadenar en la depresión, en el mal genio, en problemas de tiroides, que no se necesitan grandes cantidades de este mineral y sus requerimientos son fáciles y son alcanzables en estos alimentos, pero también en el fermento de sidra, que también aparte es rico en yodo, es rico en selenio y ayuda a equilibrar el metabolismo para que no suframos de esa depresión tan frecuente. Y cómo, digamos, el hígado juega un papel grande cuando hay episodios a repetición de depresión. ¿Por qué? Si el hígado está desequilibrado o si no tiene los nutrientes, si no tiene las sales minerales, hay una ingesta de emociones que no son las mejores, no son las positivas, son de tristeza, de llanto, de angustia, de temor, de miedo. Pero cuando el hígado está funcionando correctamente, genera otras emociones que son contrarias, que son la alegría, que son la efusividad, que son la creatividad, que son el querer hacer cosas. Por eso creo que es una obligación en este momento hablar de un alimento que durante más de 43 años se ha convertido en el alimento obligatorio de la familia colombiana y tiene que ser el extracto de alcachofa que ayuda a hacer esa nivelación también ahí. Exacto. Nosotros tenemos que entrar a ayudar, por ejemplo, el hígado. El hígado como ejecuta una tarea de más de 500 funciones o mucho más. Nosotros sabemos que es la glándula madre. Debemos entrar a estimularlo con el extracto de alcachofa, pero también debemos entrar a dar al cuerpo lo que él necesita, combinándolo, mezclándolo. Por ejemplo, una persona diabética debe saber que debe consumir alimentos ricos, ricos en cobre. Esos alimentos ricos en cobre usted lo encuentra en todas las verduras. Entre más verde sea, es mejor. O sea, que el consumo de las verduras debe ser mayor, pero también debe acompañarlo con el fermento de uva que es rico en cobre, que tiene el laboratorio jueza, que también debe darle los suplementos también necesarios. Que hay frutas que ayudan muchísimo en el caso de que no le va a ser mal a ningún diabético, pues es la piña. Y tenemos nosotros el fermento de piña que es maravilloso. Todo lo que contenga complejo B también le va a ayudar, porque el complejo B ayuda directamente al hígado, ayuda a la hidratación, a los músculos, y ayuda a combatir ese estado depresivo, ¿cierto? Entonces, lo podemos encontrar el complejo B en el fermento de manzana, que es delicioso. También lo tiene el laboratorio jueza de cápsula, que es maravilloso. Y lo vamos nosotros de verdad a consumir, nos vamos a sentir muy bien. El complejo B no solamente esto estimula los niveles de la serotonina, sino que también nos ayuda a que, por ejemplo, para la persona diabética, que el azúcar no suba, sino que se mantenga. Es muy importante que la gente sepa. Por eso, el fermento de manzana siempre se debe consumir, por lo menos un pochiquito quintero diario, para la persona que quiere, de verdad, conservar la salud. Muy bien, ya vamos a hablar de los alimentos ricos en vitamina D, que los dos hablábamos esta mañana y teníamos una charla muy técnica, pero antes voy a recordar los teléfonos. En esas tres líneas marcan, dejen su mensaje, su correo de voz, lo que ustedes quieran. Y estaremos prestos a devolverles con mucho cariño la respuesta de la comunicación, para servirles qué producto necesitan. Ahí estamos a la orden. Recuerden que el mensajero va hasta donde ustedes estén, 5.500 pesitos. Él está haciendo un esfuerzo grande. Y pienso que él lo hable lo que el mensajero o los mensajeros hacen y que debemos también darles el premio por su trabajo, que es lo más importante. Ahí está. Bueno, hablemos un poquitico en la doctora Linda de la vitamina D. Esta mañana hablábamos que obviamente la fuente principal de vitamina D es la exposición al sol. Eso todos lo sabemos. Y que obviamente en momentos en que ahorita nos va a llegar seguramente el invierno, digamos, gran parte de la población está en riesgo de sufrir, digamos, de la falta de la vitamina D. Primero, porque no podemos salir. Y segundo, porque quedamos encerrados y entonces se va yendo la vitamina D. Es lo que está relacionado con los problemas de depresión, hay que decirlo. Por eso hay que buscar la suplementación de la vitamina D. Y quiero regresarme otra vez porque me parece importante. Cuando hay buena vitamina D en nuestro organismo, si no la tomamos por el sol, pero la tomamos de una forma suplementaria y natural combinada con calcio y fósforo, digamos que nuestros sistemas, nuestros sistemas no se van a ver tan afectados. Y vamos a responder con más alegría, con más ánimo, con más optimismo y le vamos a ganar la batalla en este momento a la depresión. Pero esto debe ser todos los días. Esto no es que lo tomo hoy y a los ocho días y listo. No, esto es un trabajo constante. Además, porque estamos en cuarentena, estamos encerraditos y hay que ganarle la batalla a este tipo de situaciones, mi doctora Linda. Sí, el complejo B, la vitamina D y el complejo B y la vitamina C son supremamente importantes para que nosotros podamos estar bien y combatir, por ejemplo, lo que es la depresión. Como no tenemos, si podemos tener la posibilidad de estar en el rayo del sol, muy bueno, por lo menos por la mañana, ¿no? Pero si no, lo podemos adquirir, por ejemplo, en los suplementos. Está el vitajota en la mañana, está el nutrijota en la noche. Es necesario que lo consumamos. Hay frutas que lo tienen en pequeñas cantidades, pero lo tienen, como el melón. El fermento de melón es maravilloso. Ustedes también pueden consumir el melón. El de durazno también lo tiene. Es un fermento maravilloso porque ayuda a la secreción hormonal. Pero también la fruta le ayuda mucho para que la consumamos. Claro que yo siempre digo, hay que darle al cuerpo otros elementos. Por ejemplo, la omega. La omega es algo que yo siempre digo, debemos consumir omega y lo vamos a consumir en la chía, lo consumimos en la linaza, lo consumimos. Bueno, en varios alimentos nosotros tenemos omega. Hay que consumir estos alimentos porque la grasa allí también es muy importante. Si bien es cierto, nosotros hablamos de la grasa, la que es la saturada y la insaturada, pero nosotros hablamos también de las frutas que son liposolubles y que son hidrosolubles. Aquí hablamos, tenemos que hablar de, para poder que sea perfecto, hay que hablar del complejo B, hay que hablar del omega, hay que hablar de la vitamina D, hay que hablar del fósforo, que son maravillosos. Y así nosotros vamos a entrar a ayudarle al cuerpo, porque vamos a ayudarle con la alimentación, pero también vamos a ayudarle con los alimentos que tiene el laboratorio, pues, que son maravillosos. Entonces, ahí es donde nosotros podemos decir, vamos a consumir alimentos que contengan la vitamina D. Ahí hay una fruta, las verduras también ayudan. Hay que entrar nosotros a utilizar lo que la naturaleza nos da y también lo que está ya concentrado, como lo tiene el laboratorio, pues, que es un laboratorio que de verdad se ha dedicado directamente a una salud totalmente natural y que es maravilloso, porque se trata de restablecer rápidamente. Muy bien, recuerdo los teléfonos para que marquen, para que dejen su mensaje, texto de voz, y para que pidan los alimentos, el 304, 563, 34, 55, el 301, 410, 76, 03 y el 317, 670, 76, 80. Hay dos elementos más que contribuyen para mejorar o, digamos, para que no de la depresión tan rápido como es el magnesio y los alimentos ricos en hierro. Muchas personas tienen una deficiencia de magnesio debido a la pobreza de nutrientes, porque no consumen esos 91 nutrientes, cada vez más se exageran nuestras dietas y que se pierde por la grasa, los azúcares, las harinas y los carbohidratos. Y este mineral, como decías tú esta mañana, tiene propiedades relajantes musculares que pueden reducir el estrés, mejorar el humor, y aquí lo encontramos en el VitaJE y en el NutriJE. Y decías tú de los alimentos que son ricos en hierro, que la falta de hierro en sangre puede comportar fatiga o cansancio crónico, irritabilidad o depresión. Y que este tipo de alimentos hay que dárselos para prevenir este tipo de estados emocionales o psicológicos que nos pueden llevar a la depresión. Eso es verdad, Juan Carlos. Por eso hablamos de los suplementos que son supremamente necesarios de consumir las verduras que también son ricas en hierro, que nos ayudan muchísimo. También lo del magnesio que nos ayuda a tener nosotros como alegría. También es necesario que consumamos ciertos alimentos que nos estimulan para que en nosotros haya endocinas y podamos sentir alegría como el pimentón. El pimentón ayuda mucho, no solamente el rico en vitamina P, que nos favorece para la vista, sino que también nos estimula la endorfina y nos hace que nosotros estemos alegres, contentos. Hay gente que dice, no, pues yo tomar el chocolate o consumirme una chocolatina. Pero yo sí, el chocolate es perfecto, nos ayuda, pero si es así, sin azúcar y de verdad así, es muy natural, es perfecto. Pero también podemos utilizar, por ejemplo, el pimentón, podemos utilizar el rábano, podemos utilizar la berenjena, ciertos alimentos que son maravillosos. Recuerda los teléfonos porque se nos está acabando el tiempo, nos dice don Argemiro que nos queda un minutico. Entonces vamos a tratar de resumir rápidamente. Hoy, ¿qué podemos hacer? Darle al cuerpo lo que realmente necesita para mejorar y prevenir esta situación que se puso tan de moda, entonces que es la depresión por el encierro que nosotros tenemos. Vamos a ganarle al encierro, se lo ganamos con diferentes actividades físicas y mentales, pero también con una muy buena alimentación, es el resumen del día de hoy. A la disposición de ustedes están los teléfonos para que marquen ahora mismo el 304-563-3455 y el 301-410-7603 y el 317-670-7680. Esas son las tres líneas de la salud para que ustedes marquen ahora mismo y pidan para que les llevemos a la puerta de la casa, para que vaya el mensajero en las condiciones de bioseguridad a llevar los alimentos. Y miren, compartan en familia, hagan actividades, traten de limitar los espacios y se van a dar cuenta que sí, mi doctora Linda, le podemos ganar la guerra a la depresión. Se le puede ganar de la mejor manera. Sí, eso es verdad, Juan Carlos, pero hay que entrar a concientizarlo, que hay que proporcionar al cuerpo lo que él necesita. Exactamente. Muy bien, dice don Argemiro que se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Invitarlos para que estén felices, contentos, alegres, que ganemos la batalla de depresión y el encierro. De esto salimos siendo mejores personas, no a la resilva. Sí, no, y de por sí que esta situación acá nos tiene que... nos hace concientizarnos de muchas cosas, de querer disfrutar mejor las cosas, a un amigo, al hijo, al nieto, a aprender a vivir como disfrutando lo que la vida nos da en el instante, porque lo que existe es un eterno presente. mañana no sabemos qué pasa, pero bueno, en esta incertidumbre también se desarrollan muchas cosas bonitas. Pues bien, el tiempo pasa rápido. Aquí el ingeniero dice que ya, que ya, que ya, pues vamos a irnos y decirles que va a querer mucho, mucho, mucho. Y bueno, estamos siempre pendientes de cuatro y media, cinco, estar con ustedes, para entregarles también lo mejor para la alimentación, lo mejor para la salud, lo mejor, pero todo desde un punto de vista natural. En línea directa, con Judit. Hasta ahí.